El duro le decía El duro lo miraba Y aquí no respondía A la voz y a Dios que es rumberito A la voz y a Dios que es rumberito Baila, baila 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 rumberito Ahora que la rumba está buena Baila, baila rumberito Ay, mire, quito, se está llamando Baila, baila rumberito Baila, baila rumberito Ay, baila, baila, baila rumberito Baila, baila rumberito Ahora que la rumba está buena Baila, baila rumberito Rumbero bueno, rompero malo Baila, baila rumberito Baila, baila rumberito